Ahí tenés que tener una cierta seguridad, al menos en el alma, decir, esto es lo que yo creo, por eso invierto, por eso hago lo que hago. Después, y sí, puede pasar que no. Seguro que hay una intuición que se tiene de alguna manera, también vale aclarar que fue un espectáculo que nos juntamos cuatro productoras en ese momento para hacer el espectáculo, por lo cual coincidíamos en que era la obra que queríamos hacer y que teníamos ganas de presentar en ese momento. Y sí, es verdad que algo de intuición se puede llegar a tener, aunque a veces nos equivoquemos. Y también me parece que para ser productor y para poder tener la curaduría, tanto de la programación de las salas como de los espectáculos que se van o no a presentar, algo nos tiene que dejar, me parece. Algo nos tiene que dar a nosotros porque si no podríamos hacer cualquier otra cosa que no sea producir teatro. Entonces, me parece que algo en lo personal también nos tiene que llegar. Sí, porque además creo que la sensibilidad, no se puede hacer este trabajo si uno no tiene como una sensibilidad especial. De verdad que no. ¿Tenés idea qué cantidad de obras presentaste a lo largo de tu carrera? El último dato que tenemos del principio de este año 2024 habla de 1008, 1008. O sea, 1008. Sí, en 50 años. Es un promedio de unas 20 anuales. Me dejaste como desmandibulado. ¿Cuál fue la que más te... no sé, pensaba. No, no, siempre doy el mismo ejemplo. ¿Cuál? A mí me impactó el primero de enero del 86, el primer estreno de Mada y Lanús, con Luis Brandón y Marta Bianchi, León Armancio y Patricio Contreras. Que fue Alfonsín. Alfonsín, sí, de vez yo lo vio en el Ateneo. Después volvimos a Buenos Aires. Esto fue en Mar del Plata. Bueno, para hablar sin eufemismo, nosotros somos empresarios. Por lo tanto, no me quiero quedar con aquello de, ah, es la obra. Sí, es la obra, pero tiene que estar la gente. Cuando se produce la sinergia, cuando se suman las dos cosas, es bingo. Para mí, esa versión de Mada y Lanús... Con esos actores. A dos años de regreso a la democracia, y lo que pasaba en el patio de butacas, sumado a que con unas críticas apoteóticas terminó siendo un gran éxito, es lo que yo llamo el bingo, ¿no? Y lo usé siempre como ejemplo. Hoy, que justo la obra está de Burba Delta en cartel, con otro elenco, dirigido por el mismo Brandón, y suena a chivo hablar de esa obra. Pero muchas veces lo usé como ejemplo en mi vida. Lo de Matilda, en otro género también. Y alguna que por ahí no fue un gran suceso, pero que a vos te conmovió y te dio mucho orgullo. Pero, por ejemplo, alguna. Algunas que vos hayas dicho, esta me sigue conmoviendo, a pesar de que no fue la elegida por la gente. Mirá, voy para atrás. Además, después del éxito de Madi Lanús, de la misma autora, Nelly Fernández Tiscornia, con un muy buen elenco hicimos otra que se llamó Despacio Escuela, con el símbolo vial que está en las puertas de las escuelas. Pegada una obra detrás de la otra de la misma autora. Y no fue la gente. Y yo decía, ¿por qué no vienen? Pero muchas veces, ¿por qué? Pero hay un dato que a mí me gusta repetir. ¿Se sabe que el 30% de las películas de Hollywood son las que funcionan y el 70% no? ¿Se sabe que de los 42 musicales que hay en Broadway, hay 7 u 8, que son las que conocemos todos, que son los éxitos y el resto no? ¿Se sabe que el programa de televisión, el programa de radio, revistas, libros, mucho menos todavía, no llega al 30% de lo que tiene éxito? Lo que pasa es que lo que no funciona lo escondemos bajo la alfombra. Lo que no funciona termina rápido porque es un fracaso. Y también esta vinculación con el ego, ¿no? Digamos, si un productor tiene que tener ese ego, ¿y dónde lo ubicás? Me parece que hay que ser realista de una manera u otra. Pero se une mucho a lo que dije al principio. Muchas veces pensamos que hacemos todo bien y no lo hacemos. Entonces me parece que también cuando un espectáculo no funciona es parte natural de esta profesión, como de otras, donde se puede o no tener éxito en un proyecto. Entonces lo tomo muy natural. Habrá que encontrar y pensar empresarialmente el mejor camino, en ese caso, sobre si el espectáculo realmente debe terminar, cuándo debe terminar. ¿Lo sostenés en el tiempo un poquito más o directamente sin anestesia cortamos acá? Depende del tipo de espectáculo y la estrategia empresarial que se le brinde a cada uno y los compromisos también asumidos como para poder cumplirlos, en el caso de si hay tiempos mínimos para garantizarlos. Pero cada proyecto es una vida, cada proyecto es diferente y se lo plantea desde otro lado. Y me parece que... ¿Y un productor, por ejemplo, tiene que tener ego? Puede tenerlo. No sé si es malo. No sé si es malo el ego. Yo creo que... ¿Tiene que tener ego hasta cierto punto? ¿O puede que sea bueno? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque el actor trabaja con el ego. El ego lo sostiene. Yo creo que también lo sostiene a toda la gente que trabaja. Digo, no está mal. Trabaja no solamente en el medio. ¿Qué pasa cuando el ego atraviesa otras instancias en donde empieza a ser dañino? Porque ustedes trabajan todo el tiempo. Yo también, con gente, digamos, donde el ego está como a veces sobredimensionado y es imposible trabajar con gente que cree que es lo que no es. El éxito del fracaso lo que sí hace al productor es currículum. El tema es no irse del currículum. O sea, tener currículum no es lo mismo que tener prontuario. Mejor tener currículum. Y en ese currículum están las altas y bajas que acompañan a la profesión. Además, vos le preguntás a Tomás sobre si hay que bajar o no al espectáculo. Muchas veces el protagonista o la protagonista te dice yo, no está viniendo, me salió mal, salió mal, bajemos rápido. ¿Cómo te toma?